Durante el día tenemos pensamientos, vivencias, y esos pensamientos y esas vivencias se van almacenando en el cerebro, en una parte del cerebro que se llama el hipocampo. Cuando nos dormimos el hipocampo funciona como un bibliotecario que distribuye y almacena los libros en diferentes estanterías, es decir, llegan esa información, vivencias y pensamientos, llegan a esta parte del cerebro y esta parte del cerebro se encarga de distribuirla a otras partes del mismo y gracias a eso se almacena la información que aprendimos durante el día y se consolida esos aprendizajes. Hace 10 años se descubrió que el cerebro tiene un sistema que se llama el sistema linfático, normalmente el cuerpo tiene un sistema linfático pero no se sabía que el cerebro también lo tuviera. Este hallazgo es muy importante porque se ha encontrado en estos 10 años que durante el sueño se eliminan sustancias como la proteína betamiloide que se piensa que es una de las causas de la demencia tipo Alzheimer. Usualmente este sistema funciona cuando la persona está despierta y también cuando está dormida, pero cuando está dormida este sistema funciona dos veces más, es decir, esa cantidad de desechos, de tóxicos, de proteínas que no necesita el cerebro y que le pueden hacer daño se eliminan durante la noche, durante el sueño a través de este sistema linfático y se eliminan los restos del cuerpo y luego los riñones se excreta o se elimina por los riñones. Eso es importantísimo porque eso probablemente tenga una función o un impacto muy importante en la demencia o en las personas que tienen Alzheimer. ¡Suscríbete al canal!